Toque de liter chupito de absienta y me pongo pibón Por si esta noche pasa el monte tú y yo Gotas de toche pa' que huela mejor Y se va calentando el ambiente Yo te busco entre a toda esta gente Dime, dime, dime dónde está Tu boquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas, al final se encuentran Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta, en mi casa la una Noche ochentera, toda la noche entera Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda la noche entera Cógeme la cadera, que bailamos la lenta tú y yo La noche entera, era, era, era Como una noche ochentera, era, era La, la, la noche entera, era La, la noche entera, era, 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 Gracias. Gracias. Gracias.